bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo del canal muchas gracias como siempre por estar ahí un ratito más acompañándome y aprendiendo nuestros vídeos de psicología hoy tengo preparado para ti un tema fascinante porque es uno de los temas que más nos llega a la consulta de psicología como es la ansiedad social si quieres aprender de ansiedad social quédate porque comenzamos si tuviésemos que arrancar haciendo una definición de qué es esto de ansiedad social pues llegaríamos a entender que es un problema de ansiedad vinculado con contextos sociales y dentro de estos contextos sociales está normalmente el miedo a lo que los demás puedan pensar de ti en cuanto a tu comportamiento tus resultados tu rendimiento por eso las situaciones en las que se evalúa tu rendimiento son especialmente generadoras de ansiedad a las personas que tienen ansiedad social me estoy refiriendo por ejemplo a entrevistas de trabajo me estoy refiriendo a citas en donde tu posible futura pareja te evalúa me estoy refiriendo a exposiciones en clase en donde no sólo te está evaluando el profesor sino también el resto de tus compañeros o compañeras es decir hay determinadas situaciones en donde el componente de evaluación está muy manifiesto y las personas con ansiedad social en esas situaciones normalmente les puede mucho conocí por ejemplo cuando yo saqué el carnet de conducir había en mi auto escuela una chica con ansiedad social y había suspendido unas ocho veces porque decía yo sé conducir bien con el monitor al lado y ya está pero cuando está el examinador detrás me empiezan a sudar las manos me da taquicardia y es que no entiendo ni lo que me dice bueno lo entiendo pero no acabo de darme cuenta de las instrucciones que me da y voy toda agarrotada no reacciono ágil y suspendo una y otra vez entonces aquí tenemos otra situación habitual en donde el componente de evaluación está muy manifiesto pero las personas con ansiedad social también tienen ansiedad en otras situaciones en donde el componente de ansiedad de evaluación de los demás no es tan manifiesto por ejemplo cuando vas caminando por la calle recuerdo por ejemplo una paciente de hace unos 12 años que me decía tengo vergüenza a quedarme parada delante de un escaparate porque los demás van a pensar que hace esta punta aquí parada y por eso no me quedo nunca parada en la calle no esto fue un caso hago aquí un paréntesis porque fue un caso muy satisfactorio porque llegó un punto en donde esta mujer estaba evolucionando muy bien en consulta y me dijo un día sabes que dice fernando me quedé sentada en la acera iba caminando me encontraba cansada no había ningún banco cerca y digo pues me voy a quedar aquí sentada en la acera y se puso la espalda pegada al edificio y se puso a descansar de allí un rato claro yo no le había pedido eso en consulta pero me resultó curioso como alguien evolucionando en terapia llegue a sentarse en un sitio que no es muy habitual y a vencer de ese modo o deshacerse de la importancia que le está dando a la evaluación de los demás claro esto tener en cuenta que no es en la sesión 1 ni en la sesión 2 sino que la su terapia estaba ya bastante avanzada y evolucionada y trabajaba muy muy bien con respecto a las tareas que le pedíamos en consulta entonces hay otro tipo de situaciones como caminar por la calle por ejemplo en donde el componente de evaluación tampoco está tan manifiesto en donde asistir de público a conferencias me decía una persona que conozco cercana que le daba mucha vergüenza ir a una conferencia que hicimos sobre trastornos de la alimentación por lo que pudieran pensar los demás de ella ella es una chica delgadita pero realmente no tiene un trastorno de alimentación simplemente le encanta la psicología pero decía es que si voy van a pensar de mí las personas que esté pues que tengo algún tipo de anorexia o algo así porque estoy muy delgadita entonces aquí aparecían también síntomas de ansiedad ella decía que no se sentía capaz de enfrentarse a esa ansiedad en ese momento y decidió como muchísimas otras cosas o situaciones no ir a eventos que le interesaban muchísimo por la opinión que pudieran tener otros entonces estamos hablando de caminar por la calle de ir a conferencias de ir a fiestas de ir a reuniones de ir a no sé situaciones de ámbito empresarial en la que conozcas a otros posibles clientes o proveedores o gente con la que tengas más facilidad de progresar dentro dentro de tu empresa pero por esa ansiedad social te pones a veces excusas o a veces reconoces que es un problema y decides simplemente no ir vale en cuanto a los síntomas que aparecen de ansiedad en esas posibles situaciones en las cuales esté sometido o sometida a la evaluación de los demás bueno el más frecuente con diferencia es la sudoración a las personas con ansiedad social suelen sudar de las manos sudar en la frente tenía un paciente hace unos años por ejemplo que era calvo y decía que se le ponía la cabeza como si estuviese lloviendo en ese momento de todo lo que sudaba por esta zona de aquí me comentaba que cada vez que tenía que hacer una presentación de un informe delante de sus compañeros de trabajo tenía que estar continuamente con una servilleta secándose porque se empapaba en la piel de la cabeza pues de sudor entonces el sudor aparece con frecuencia sin lugar a dudas la taquicardia el corazón te va a mil por hora vale bueno es una forma de hablar no te va muy muy rápido sientes también como palpitaciones como golpes fuertes sientes una sensación de opresión en el pecho en esas situaciones en las cuales piensas que te están evaluando como si tuvieses una coraza o un corsé que es fruto de la tensión de los músculos intercostales bueno la tensión muscular es otro de los síntomas a veces tensión en los brazos en las piernas en el cuello molestias en el cuello por esa tensión muscular en las cervicales también aparece entonces con frecuencia así que edad en la boca está muy asociada ganas de hacer pis también en situaciones en donde por ejemplo tienes que hacer una conferencia o hablar en público hacer una charla de hecho un consejo que damos en el instituto europeo de formación de formadores que es un centro de formación que habilita a formadores para impartir formación y que tiene el curso de formador de formadores una de las cosas que decimos los profesores de este curso de formador de formadores es que si tienes un poco de ansiedad de hablar en público antes de hacer una conferencia o hacer una exposición vete al baño a hacer pis porque si no durante la exposición o justo antes te van a entrar ganas y lo vas a pasar mal porque además de la sequedad de la boca estas ganas de hacer pis es otro de los síntomas que aparecen con más frecuencia entonces tenemos esos dos síntomas también tenemos por supuesto náuseas o molestias gástricas o intestinales la ansiedad yo siempre diré que uno de los principales puntos a donde ataque es al sistema digestivo entonces si tienes ansiedad social cuando estés pasando por una situación en donde sientas que estás siendo evaluado o evaluada vas a tener molestias gástricas ya sea reflujos ya sea dolor de estómago ya sean náuseas o ganas de vomitar hay incluso personas que vomitan por esa ansiedad social aparece también a veces tartamudeo te confundes de las palabras o te quedas en blanco un bloqueo cognitivo también es un síntoma muy muy frecuente sensación de calor corporal también vinculado con enrojecimiento de los de las de las mejillas también es otro otro de los síntomas y desde luego a nivel comportamental la necesidad de huir o escapar o evitar esa situación en donde sientas que te van a evaluar tienes ganas de no pasar por eso y si puedes poner una excusa o una razón para evitar el contacto social en esas situaciones lo vas a hacer para no exponerte a ello es frecuente también otro síntoma como pueden ser los mareos o la sensación de irrealidad los mareos suelen estar vinculados con una hiperventilación cuando la gente está ansiosa respira un ritmo un poco superior o muy superior a su ritmo normal eso genera una modificación del equilibrio de gases en su sangre es decir de oxígeno y dióxido de carbono y eso genera sensación de mareos en sensación como que te vas a desmayar o que tienes necesidad de apoyarte porque te encuentras inestable en ese sentido recuerdo otra paciente que me decía que le resultaba imposible comer sola por ejemplo en un restaurante o en una terraza decía es que qué van a pensar si me ven ahí comiendo sola que no tengo amigos que estoy comiendo sola porque nadie me quiere vemos entonces que esas rumiaciones de pensamientos pues están en la base de luego la aparición de los síntomas físicos de ansiedad y cuáles son las causas de la ansiedad social pues bueno puede haber sin lugar a dudas una causa genética en los genes es donde se encuentra una buena parte de la justificación de quiénes somos y cómo somos y también hay una parte de muchísimo peso que es de aprendizaje o educativo esto lo vemos mucho en algunos países en donde hablar en público desde el colegio no es muy frecuente hay otros países diferentes en donde desde niños y niñas les están planteando vale pues hace esto hace este trabajo y los pones o responden ante de la clase este otro tema con lo cual esos niños cuando llegan a una edad adolescente o luego adultos están ya tan habituados a hacer exposiciones en público y sentirse evaluados por los demás que no les da en absoluto ninguna importancia a esta evaluación entonces en la educación que ha recibido tiene un peso fundamental lo que ha pasado durante tus años de infancia y adolescencia y cómo han ido reaccionando tus compañeros tus padres tus profesores a las veces que ha sido hablando en público ya sea si te han reforzado y animado o ya sea pues que te han penalizado y sancionado ante los posibles errores que has cometido y eso ha dejado hay un pozo o una huella en la memoria que genera ansiedad ante la posible idea de nuevo fracaso independientemente de cómo haya sido tu infancia y adolescencia en la consulta de psicología estamos muy habituados a trabajar con este tipo de problemas de ansiedad social y lo que llevamos a cabo es una terapia por una parte que lleva un componente cognitivo y luego por otra parte un componente conductual es lo que en psicología se llama tratamiento cognitivo conductual porque trabaja la manera de pensar y la manera que tienes de actuar como esta chica que se quiso sentar en la acera por ejemplo o esta otra chica que luego iba a terrazas y la pedía pedía ella misma ponerse en un sitio en donde fuera fácilmente visible por los demás en lugar de rinconada en una esquinita de la terraza o del restaurante en donde estuviera comiendo sola porque decía quiero demostrarme a mí misma que ya no me importa lo que piensen de mí los demás entonces trabajamos mucho en consulta pues desde esta parte cognitiva y comportamental la cognitiva es analizando qué es lo que piensas en cada una de las situaciones y enseñándote a hacer ese cambio de pensamiento para que a través del cambio de pensamiento tus pensamientos sean unos pensamientos diferentes en esas situaciones y cuando piensas de manera diferente los síntomas de ansiedad que hablábamos antes taquicardia sensación de opresión en el pecho falta de aire sensación de mareo náuseas todo eso ya no aparece porque eso no lo generan otras cosas que tus propios pensamientos que activan todo eso cuando te enseñamos a cambiar el pensamiento el cambio genera que eso no aparezca con lo cual eso se reduce o se elimina por completo y te resulta mucho más fácil llevar a cabo un comportamiento diferente y esa es la segunda parte la parte comportamental cuando el pensamiento se trabaja es la parte comportamental parte de una exposición progresiva que ya te resulta más fácil porque tus pensamientos ya son diferentes entonces te vas acostumbrando a aquello que hubiera sido espectacular que te hubieses acostumbrado cuando eras un niño o una niña o un adolescente pero que nunca es tarde porque en consulta hemos trabajado y tratado con éxito del 100% a pacientes que tenían más allá de 50 o 60 años con ansiedad social y lo que nos decían es fernando ojalá hubiese ido hace 40 o 50 años a tu consulta porque habría disfrutado de una vida mucho más plena y satisfactoria entonces simplemente explicarte que estas son las líneas de tratamiento de esa parte cognitiva y en esa parte conductual que el éxito con el que trabajamos los psicólogos habitualmente en consulta es un éxito muy alto por lo tanto si tú o alguien de tu entorno sufrir este problema no lo dejes esperar no dejes pasar más tiempo porque tiene solución porque se puede trabajar y tratar busca un psicólogo si quieres en tu ciudad pide ayuda y si quieres contactar con nosotros entra en mi consulta punto es mi consulta punto es encantados como siempre de poder echarte una mano nada más muchas gracias por ver este vídeo de ansiedad social espero que tengas un magnífico día te invito a suscribirte antes de marcharte a ver este otro vídeo que tengo aquí arriba en donde hablo de una técnica de relajación que sin lugar a dudas si tienes ansiedad social te puede venir muy bien y a visitar alguno de los otros vídeos del canal nos vemos muy pronto en uno de esos otros vídeos hasta luego